Comenzamos con la primera entrevista en este jueves aquí en Cada Mañana. Nos acompaña el doctor Diego Leal, él es médico general, y vamos a platicar de esto que a lo mejor en casa le sucede. De repente cuando cambiamos de estación del año pueden surgir algunas alergias, en este caso, bueno, el 22 de septiembre, entró el otoño en nuestro país, entonces quizás por ahí andan con ciertos síntomas. Vamos a aprender un poco más acerca de eso. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación a todos. Bueno, ¿qué es una alergia? A veces la gente cree que es estar enfermo, y no, las alergias no son una enfermedad, es una respuesta aumentada a la inmunidad. En español, ¿qué es? Yo les pongo un ejemplo muy simple a los pacientes. Si yo día a día me puedo asolear, mucha gente va al mar y se asolea, ¿verdad? Y no les pasa nada, muchos traen bronceados, sin broncear. Pero yo si voy al mar y me asoleo como cualquier persona, me salen ampollas, me da fiebre, me siento mal. ¿Eso me hace ser alguien enfermo? No, eso simplemente me hace ser alguien más sensible al sol. Es exactamente lo mismo que pasa con todas las personas que son alérgicas. No es que sean enfermas o no es que estén enfermas, simplemente son más sensibles que la mayoría de las personas que es así. ¿Por qué se dan las alergias? En cualquier cambio de estación, que hay más viento, que vuela, cualquier alergeno. Hay gente que alerca a la humedad, hay gente que alerca a los hongos, hay gente que alerca a la clara de huevo, hay gente que alerca al polen. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya empezó un poco más el viento, que empieza a haber un poquito más de hojas secas. Es polvo, ¿no? Ese polvo, pero bueno, puede ser alergia a los ácaros o puede ser alergia al polen. Entonces, esa alergia volatiliza y empiezo a sentir como que estoy mormado, como si estoy enfermo. Y luego van con médicos de consultorios de farmacias adjuntas y ese es un gran problema. Porque entonces el doctor, con tal de vender, agarra y le inyecta su famoso combo de cefterexona con dexametasona y vámonos. Y el persona, pues sí, por la cantidad tan grande de esteroide, dos días después está muy bien, dura un mes, muy bien, mejorado. No, pues es que ese doctor es bien atinado y es bien bueno, ¿verdad? Y al mes, otra vez, no, señor, otra vez recayo, y te vuelve a vender el mismo combo, haciendo más daño que los beneficios. Porque no están atacando el problema de raíz. No, es que no es atacar, es ir con un alergólogo, que te traten, que te mejoren, te hagan un proceso adecuado que dura dos años, y no ir con el médico de la farmacia que te inyecta la famosa cortisona, dexametasona, hidrocortisona, betametasona, todos son los nombres, que se le inyectan y sí, la persona mejora muy bien. ¡Ay, se me quitó mi alergia! ¿A costa de qué? Les va a subir la presión, les va a subir la glucosa, van a subir de peso, van a retener líquidos, favorecen la presión de diabetes, pero pues obviamente el doctor salió muy bien librado, cinco minutos después, y al final dicen, el doctor de la esquina de esa farmacia es bien atinado, ¿eh? Pero sí, pero... ¿A qué costo, como dices? ¿A qué costo? A costo de hacer efectos, de alterar, de retener líquidos, de muchos problemas, entonces, nosotros que trabajamos a nivel hospitalario, día a día lo vemos, dices, guau, ¿y qué le pusieron? Pues mire, me puso este combo, ¡ay, Dios mío santo! Y ya fue con él, si no, pues ya ahora qué hacemos, vamos a esperar a ver qué tan mal se va a poner, señora. Oye, Diego, a ver, Diego, tú eres doctor y lo sabes, pero la gente común quizá es muy fácil, y yo me incluyo entre ellos, si me siento mal o tengo una gripa, pues voy con un doctor, ¿no? El problema es eso, pero vas a consultores de farmacias juntas... Bueno, eso, digo, no es el problema, creo que mucha gente a lo mejor no tiene la posibilidad de pagar un doctor más caro. Y por ahí se puede justificar en la economía, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, yo trabajo en Cruz Verde. Ahí en Cruz Verde la consulta vale 56 pesos. O sea, no está muy disparado la distancia de costo de una consulta de Cruz Verde a de Simi. Claro, la gente a veces va, ¡ay, es que el de la esquina! Es que ir hasta en la Cruz Verde, es que, pues sí, es que al menos en la Cruz Verde hay más doctores que pueden decir, oye, es que fulaliento es bien malo, y va saliendo, ¿no? Entonces, sí es un problema de ir a que te autorrecetes, o que te digan, ¡ay, es que ya una vez el doctor me lo dio! Voy y me inyecto la exametasona cada año, porque he conocido gente alérgica que dicen, cada seis meses me pongo una de cortisona y ando muy a gusto y no tengo alergias. Es otra cosa, e inyectándose cosas que nada que ver, porque me imagino que también se puede hacer como resistente a tu cuerpo. No, no hay resistencia, no, pero al ponerte el esteroide o la cortisona, disminuyes tu inmunidad, en español bajan tus defensas, y ahora sí te vas a enfermar de otras cosas. Y ahora, ¿las alergias se curan, se controlan? Se controlan. ¿Qué es lo que ocurre? Se controlan, no se curan. En este caso, ¿cómo podríamos discernir en el, híjole, creo que traigo gripa, o creo que más bien esto es alergia, porque los síntomas son muy similares, pero a lo mejor algo que nos digan, siento que es una alergia, entonces voy con un alergólogo para que me ayude. La fiebre. La fiebre. Si la persona presenta un termómetro, ya actualmente digitales, son súper sencillos de leer, cómprenselo, si tiene más de 38 de temperatura, vaya con un médico y es una gripa. Si tiene menos de 38, si tiene toda la sintomatología, ¿es algo viral o es alergénico? ¿Cómo se controla? Pongo el mismo ejemplo del sol. Si yo me convirtiera en lanchero, les digo a todo mundo, si me tuviera que volver lanchero, pues no iría un día de nada y me quito la camisa a quemarme, ¿no? Iría de poco en poquito, a lo mejor camisa tres cuartos, de tirantitos, irte poco a poco acostumbrando hasta que pueda mi piel acostumbrarse al sol. Eso es lo que tienen que hacer, ir con un alergólogo a que haga un tratamiento de sensibilización para que ya deje de tener estos problemas de las alergias. A ver, Diego, entonces, ¿qué es lo que le recomiendas a todas las personas que nos están viendo? Porque quizá hoy tengan planeado visitar a un doctor de estas farmacias que no estás de acuerdo y que además dices que son muy malos los doctores, ¿qué le recomiendas tú? Mira, no es que diga que todos los médicos de las farmacias son malos, no, pero sí hay muchos que no son tan buenos, ¿sí? Y que a veces el problema es la receta o el famoso combo, ¿sí? Si usted, su médico, va y sin revisarlo a la primera de cambio, siempre le manda su famosa ceftexona con Dexa, piénselo y vaya a ver una segunda opinión. Número dos, antes de ir con el médico, lleve algo que es la temperatura, mírase su temperatura, si es mayor de 38.5, entonces sí, piense que necesita un antibiótico, si es menos de 38.5, si es 36.5 hasta 37.5, es viral y no va a necesitar nada. Inclusive ahorita hay mucho dengue, el dengue estamos en el día a día y el dengue da fiebre de 39, 40 grados y es viral. Se podría confundir con una infección, ¿no? Ajá, pero ya el médico ya la valorará, pero pues obviamente digo, primero hay que la temperatura es el punto cardinal, ¿no? Ok. Ok, sería muy importante todo eso. Entonces, y obviamente si tienen problemas de alergia, si alguien ya sabemos que mi hijo es alérgico, mi todo, hay unos filtros que los venden por Amazon, que se compran por internet, filtros de aire, purificadores de aire, que se llaman filtros de calidad EPA, H-E-P-A, y entonces te purifica el aire y te quita los alergenos. Ah, buenísimo. Y tú lo comentabas, digo, a mí me llamó la atención la época de otoño, dije, bueno, ¿y por qué en otoño? Te escuchamos en primavera, ¿no? Exactamente. Pero hay gente que diario está como con flujo nasal en la época de frío, que podría ser una alergia, pero no lo han detectado, ¿no? Ajá, mucha gente dice, soy alérgico al frío, no es alergia al frío, es el medio ambiente que está seco y entonces a lo mejor tengo una inflamación de mis anos paranasales y a lo mejor hay ácaros en mi casa o tengo cucarachas en el trabajo o el aire acondicionado no lo limpiaron y todo eso me está causando alergia. O hasta un animal, una mascota, ¿no? Sí, claro, hay alergia a gatos, a perros, a clara de huevo, a yema de huevo. ¿No existe alergia al aire acondicionado como tal? No, existe alergia a lo que hay ahí en el aire. Hay partículas. habría que revisar si son ácaros o si es polen. Ok. Bueno. En Estados Unidos, por ejemplo, los centros de aire acondicionado cada seis meses cambian un filtro, es un panel y si lo conoces, lo sacas y lo cambias para purificar el aire y no se esté ensuciando tu casa. Ojo, incluso cuando llevamos nuestro automóvil al servicio, sí, también. Es recomendable cambiar el filtro del aire acondicionado porque también eso nos podría causar una alergia, ¿no? Exactamente. Entonces, si lo cambias, tú, la gente que es alérgica, tiene que llevar sus carros a que le hagan ese mantenimiento al aire acondicionado. Diego, ¿qué le recomiendo? Ah, perdón. Hay algo más allá o no sé, me imagino alguien que toda su vida ha sido alérgico a algo, nunca va con un doctor especializado y demás, ¿puede brincar a otra situación o simplemente son los síntomas? Va a vivir enfermo, va a tener, luego hacen fibrosis en senos paranasales, son gente que te dicen yo no huelo, yo no me saben las cosas, todo el tiempo andan enfermos, por desgracia, han ido con varios, y ese es el problema, me me ha tocado mucho que aman, es que fuimos con el doctor, con la doctora, con la doctora, me lo recomiendo, y me han llegado al consultorio con 10 recetas, ¿no? Y dices, ok, ¿sabe qué? Pues el problema no es esto, el problema es una alergia, ¿y qué hago? Nada, pero es que, y le das un antiestamínico y dices, y aguántese y nada más, pero es que mire, ya fui con un doctor, medicina cara, medicina barata, ya fui a la homeópatas, ah, por cierto, homeópatas, homeópatas, acupuntura, naturismo, no sirven señora, no sirven, es como quiero quemar una, evitar quemarme el sol, porque me voy a poner acupuntura, y me voy a ir a solear, no me va a servir, ¿verdad? Y me voy a agarrar la piel, pues es exactamente lo mismo, no va a proveer la acupuntura, ni las flores de bash, nada de eso sirve, créanmelo, día a día llegan al consultorio, gente, es que ya me puse, ya hice, ya hice, y no se curan, ¿por qué? Porque ese es el problema, que no van con la persona especializada, el costo, salubridad te lo ofrece gratis, el civil, los hospitales civiles en Guadalajara, te lo ofrecen gratis, o sea, no es el costo, es las ganas de atenderse bien. Entonces, ¿cuál es el especialista que debemos de visitar para detectar una alergia? El alergólogo. Ok, ¿se hace un estudio? Sí, te hacen pruebas cutáneas, te agarran tu brazo, te lo descubren, y te ponen el extracto de la alergia, y si haces roncha, como piquete de mosco, eres alérgico a, normalmente te corren 20 cosas, y te dicen, eres alérgico a esto, a esto, a esto, y ya, y te dan tratamiento. Perfecto, gracias Diego. De qué, cuídense, hasta luego. Gracias, vamos al otro lado.